Zelensky ha reducido una prueba de realidad como un baldazo de agua fría en su propia capital, Kiev, en una madrugada que le robó el sueño a los intereses occidentales. Lo madrugaron, literal, y es que un avanzado sistema antimisiles, los famosos Patriots estadounidenses, fue humillado y convertido en chatarra por un furioso y preciso ataque realizado por el ejército ruso. Esto en venganza de un ataque tramposo realizado por Kiev, el cual no se quedó sin su respuesta por el lado ruso, el cual una vez más ha demostrado la superioridad tecnológica y militar en sus combates. Mientras tanto, con un Estados Unidos cada vez más fatigado por el tema de Ucrania, el tiempo y también las armas se le agotan a Zelensky ante la perspectiva de que en verano Washington podría dejarlo solo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La madrugada del 16 de mayo de 2023, Rusia demostró a Ucrania y a sus aliados occidentales que podía hacer frente al suministro de sofisticadas armas occidentales a Ucrania con un ataque contra una batería de misiles antiaéreos suministradas por Estados Unidos y situada en Kiev. El ataque fue vívidamente capturado en un video que ahora es viral en la web, por lo que la hazaña rusa ha quedado inmortalizada para ver por todos. Al parecer, la Fuerza Aeroespacial Rusa desató un ataque coordinado contra la batería Patriot, desencadenando una respuesta de Zelensky que recordaba a un ataque epiléptico provocado por la rabia. El tan cacareado Sistema de Defensa Antiaérea de Largo Alcance Patriot, que representa la tecnología antimisiles más avanzada de Estados Unidos, lanzó más de 30 misiles, cada uno de los cuales costaba 5 millones de dólares en dos minutos. A juzgar por las trayectorias de lanzamiento de los misiles, se utilizaron varias lanzaderas diferentes en el fuego de represalia del Patriot, pero fue inútil. La batería recibió varios impactos durante el ataque. El ataque del misil Kinshal, la versión rusa de los misiles antiaéreos, con la ventaja además de ser hipersónico, solo es posible a altitudes muy elevadas cuando el misil acaba de salir de su lanzador y se encuentra todavía a velocidad supersónica. Una vez que el misil acelera a velocidades hipersónicas, comienza a maniobrar de forma evasiva y se vuelve increíblemente difícil de alcanzar, dejando a los Patriots en ridículo. Poco después de que cesara el enloquecido frenesí de lanzamientos de misiles, el sistema Patriot parecía sumido en la penumbra, vencido y de rodillas, o silenciado por un cargador vacío. Se produjo el impacto de despedida de la batería por un misil ruso, sellando el destino del Patriot. El ataque contra Kiev forma parte de un ataque de mayor envergadura. Según las fuerzas aéreas ucranianas, Rusia lanzó seis misiles Kinshal desde seis aviones MiG-31K, nueve misiles de crucero desde el Mar Negro, tres misiles S-400 o Iskander-M y seis drones durante la noche. Ucrania declaró que pudo interceptar estas amenazas. Sin embargo, la declaración de la Fuerza Aérea Ucraniana sobre la intercepción del 100% contradice claramente las pruebas de video en las que se ven varios destellos, típicos de una explosión en tierra en la zona de la batería Patriots. Ucrania no ha presentado hasta ahora ninguna prueba que respalde sus afirmaciones de haber derribado seis misiles Kinshal. Anteriormente, el 5 de mayo de 2023, Ucrania afirmó haber derribado un misil Kinshal ruso lanzado por un MiG-31K. Las pruebas fotográficas no eran concluyentes. El Pentágono apoyó la reclamación basándose en las declaraciones ucranianas y en las pruebas fotográficas si se presentaban. Pero por supuesto, Washington debe seguirle el juego a Zelensky con cualquiera de sus irreales proposiciones. Rusia negó el derribo, afirmando que no es físicamente posible que un Patriots derribe un Kinshal. A juzgar por las explosiones en tierra, es probable que el ataque de la Fuerza Aérea Rusa tuviera como objetivo la batería Patriots. Sin embargo, es posible que el ataque se dirigiera contra objetivos en Kiev que la batería Patriots debe proteger, como refugios subterráneos de mando y control. Para que una batería Patriots vacíe aparentemente todo su cargador de misiles en dos minutos, el nivel de amenaza debe haber sido evaluado como muy alto y la tarea de proteger el objetivo estaba inconclusa. El hecho de que varios objetivos protegidos por la batería o los lanzadores de la propia batería fueran alcanzados durante la descarga de misiles sugiere que el ataque tuvo éxito para los rusos. Tanto si fue intencionado como si no, el éxito del ataque de los rusos de hoy fue una redención profesional por la impresionante pérdida de cuatro aviones rusos y 13 tripulaciones rusas el 13 de mayo de 2023. Ese día, en una emboscada, las fuerzas ucranianas abatieron a todo un grupo aéreo especial de la Fuerza Aérea Rusa que regresaban a la base tras un exitoso ataque con bomba planeadora contra las fuerzas ucranianas. El grupo estaba formado por un cazabombardero Su-34 que regresaba a la base tras ejecutar el ataque con bombas planeadora, su caza Su-35S, que proporcionaba apoyo de dominio aéreo al Su-34, un Mi-8M TPR-1EW encargado de proporcionar camuflaje electrónico de protección contra un ataque con misiles ucranianos y un Mi-8 encargado de búsqueda y rescate. Los cuatro aviones fueron derribados por misiles, pero aún se desconoce la naturaleza y el tipo de los misiles utilizados en el derribo. Curiosamente, los cuatro aviones rusos fueron derribados en territorio ruso, donde habrían estado fuera del alcance de los radares AWACS, Patriots MIM-104 y S-300 de Estados Unidos y la OTAN, lo cual deja mucho que pensar. Entre las posibilidades creíbles sobre cómo se ejecutó el ataque figura el traslado subbrepticio de una batería de misiles S-300 cerca de la frontera rusa y el uso de un AIM-120 lanzado por un MiG-29 ucraniano. El sistema de misiles Patriot tiene una historia que se remonta a la década de 1970, cuando fue desarrollado por primera vez por Estados Unidos. Inicialmente se diseñó como un sistema avanzado de defensa aérea para contrarrestar la amenaza de aviones y misiles enemigos. A lo largo de los años el sistema ha pasado por varias iteraciones y actualizaciones y cada versión ha incorporado avances y mejoras tecnológicas. Sin embargo, nada de tecnología hipersónica. Uno de los despliegues más notables del sistema Patriot se produjo durante la Guerra del Golfo en 1990-1991, cuando Irak invadió Kuwait. Estados Unidos y sus aliados utilizaron el Patriot para atacar a los iraquíes con misiles. El sistema obtuvo atención y reconocimiento occidental durante este conflicto, ya que logró interceptar y destruir varios misiles rusos. Sin embargo, también hubo informes sobre limitaciones de rendimiento y controversias sobre su eficacia en determinados casos. Desde entonces, el sistema Patriot ha sido mejorado y perfeccionado para mejorar sus capacidades. Se ha desplegado en diversos conflictos y operaciones militares en todo el mundo, como la Guerra de Irak, la Guerra de Afganistán, el actual conflicto en Siria y más recientemente en Ucrania. La relevancia actual del sistema Patriot radica en su capacidad para proporcionar defensa aérea contra una serie de amenazas, incluidas aeronaves, vehículos aéreos no tripulados y misiles balísticos. Ofrece a los países un medio para proteger su espacio aéreo y sus activos de posibles ataques. La versatilidad y adaptabilidad del Patriot han contribuido a su uso continuado y a su adopción por parte de numerosos países de todo el mundo. Estados Unidos ha suministrado recientemente a Ucrania equipos electrónicos para la integración de su red de defensa aérea al ver que la supremacía rusa es imbatible. Dicha integración facilita la transmisión de información de seguimiento de objetivos desde Estados Unidos y la OTAN. El enfoque de la confrontación de Rusia con Occidente a través de su representante Ucrania, Zelensky, ha pasado recientemente de la guerra terrestre a la aérea. Puede que la fuerza aérea rusa no haya logrado la superioridad aérea sobre la totalidad de Ucrania, pero su potencia aérea ha seguido siendo muy superior a la ucraniana y sí ha logrado dominar la vanguardia. Últimamente la potencia aérea rusa ha añadido músculo tecnológico en forma de drones y bombas planeadoras, innovando nuevamente. Para que la contraofensiva ucraniana, de la que tanto se ha hablado tenga éxito, Occidente necesita degradar la potencia aérea rusa y es probable que veamos cómo la confrontación de tercera dimensión se recrudece en los próximos meses. Sobre todo Zelensky debe estar desesperado de ver cómo la última tecnología estadounidense, supuestamente la que garantiza tener un control aéreo perfecto, cae estrepitosamente ante los ataques hipersónicos de las armas rusas, sobre todo teniendo en cuenta la importancia del control del espacio aéreo en un conflicto militar y la amenaza por parte de Washington de cerrar el grifo de las ayudas a Kiev en verano, por lo cual el panorama cada vez es más desesperante para el presidente ucraniano. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 La Patria Grande